Este es el verdadero remix, Danny Punto Rojo, El Negro Alcatel y Black Point, Acertijo, DJ Big Man. Todo el mundo ya tiene un Alcatel, te compré el tuyo, se compre el del, no te preocupes no se te va a perder, se armó el atraco y te van a dar con él. Todo el mundo ya tiene un Alcatel, te compre el tuyo, se compre el del, no te preocupes no se te va a perder, se armó el atraco y te van a dar con él. Es una vaina heavy, aunque no tenga camarita, tiene una señal del diablo en que te meten boca chica, rim, rim por aquí, rim, rim por allá, no te preocupes, sácalo que nadie te lo va a mirar. Esta de nueva promoción, aunque no tenga bluetooth ni se le mete una canción, pero tiene un sonido que te causa la emoción, dale el look Black Point. Te sirve como macana, te lo envidian los panas, sácalo por el sonrío y partela el vidrio a una patana, defiéndete con él, comunícate con él, dale tarjeta de comer, su nombre es Alcatel. Trae una mate coco como fondo de pantalla, déjalo donde sea y cuando vuelva tú lo halla, no importa donde vaya, que va a tener señal, úsalo para hablar, también como puñal. Compra tu Alcatel pa' que venga donde mí, porque no se dice aló, ahora se dice alí, cómpraselo a tu hijo, también a tu mujer, porque todo el mundo mi pana ya tiene un Alcatel. Te compro el tuyo, se compra el de él, no te preocupes, no se te va a perder, se armó el atraco y te van a dar con él. No te dejes echar bulto de cámara ni de bluetooth, iPhone y Alcatel la ventaja la tienes tú si no hay pelota en la cancha. Con él se armó el tripeo, lo puedes tirar de tres con él, tú puedes hacer un donqueo, lo usas de chancleta si te queda descalzo y si se te daña el carro también lo pones descalzo. Las mujeres no aguantan, el marido abusador, lo sacan de la casa y Alcatel consolador. Te gustó, le gustó, tú Alcatel, levanta a tu Alcatel. Todo el mundo ya tiene un Alcatel, tramposo los mineros, se compra el de él, no te preocupes, no se te va a perder, se armó el atraco y te van a dar con él. Todo el mundo ya tiene un Alcatel, se compra el de él, se compra el de él, no te preocupes, no se te va a perder, se armó el atraco y te van a dar con él. O sea que ya, desafío el récord. Ya tú sabes, saca tu Alcatel, que lo usan los diablitos pa' hablar con Lucifer, lo dijo el Ceci, acertijo, el ingeniero en audio. Me estaba grabando hablando con un Alcatel, con su mujer. Gillo vendiendo su Alcatel, Monipa vendiéndolo Alcatel, ya tú sabes, hasta allí le compro un Alcatel. Pa' tú lo que vaya pa' Nueva York y le lleve un Alcatel.